Hola mi gente, soy Julieta Villamonte de La Pequeña Gigante de la temporada 2007 de Vive la Música. ¿Me recuerdan? Y este año 2010, en la Batalla de las Estrellas, creceré más, pero no de tamaño, sino en el escenario. Vive la Música, la Batalla de las Estrellas, estreno 18 de agosto a las 9 de la noche por TVN.